Bueno jefe, ¿cuándo me cobra el ADO? ¿El ADO? Damos 80 baros A su jefe, traigo 70 Pues ya súbete hijo, órale, pues ya qué Ya me trabaste Jamás abusado con la puerta, eh Oye mijo, así con esos lentes te parás a un sobrino mío que le decimos el Potter Porque Harry Potter, ¿has visto la película? Hombre, está re igualito, está re cagado chabajo Ahí me dicen el Jimmy Ah, mucho gusto El Jimmy, el Jimmy, mucho gusto, el Potter Hombre, Potter, mira, mira esa veterana, papi Mira esa veterana Ah, sumercha, loco, así me gustan a mí, Potter, eh ¿Tú qué edad tienes, o qué? 22 No, pero chamaco, en esa edad yo culiaba ya, madre, vaya, ¿cómo? Yo tengo 20 años de ser taxista, güey ¿Cómo me ha ganado chamacas? Y más a tu edad, los 22, no, hombre, como papaya tierna, vaya Mira, en ese cantón de allá Vivió una doñita, que hace años me anduve yo culiando, papi ¿Qué vivía yo antes? Por Dios